Voy a cantarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y fugador Juan se llamaba y no apodaba en charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que por allá te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístole en mano se le echaron de montón Estoy borracho les gritaba y soy vengallo Cuando una bala atravesó su corazón El sol limpa con la lluvia en el botrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos te lo llevan hoy al matadero El buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su Juan Aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero, charrascado y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parrandero y jugador Y fue borracho, parrandero y colaborador I. Gracias por ver el video.